En busca de un amor En busca de un amor Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú En busca de un amor que no sabe lo que cree, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me llevas No te desesperes nomás, quieres tú lo que quiero yo Tú todo me lo traes, traes, si no yo te pido me lo traes, traes No te pidas si es lo que no hagas, si no te lo voy Tú todo me lo traes, traes, si no yo te pido me lo traes, traes No te pidas si es lo que no hagas, si no te lo voy No te pidas si es lo que no hagas, traes, traes, rees, traes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.